Siento como cómame, como la mierda de mi provechero Una tragedia, ponerle otra mejilla Un arpegio, una armonía, mezclada con mi energía Una comedia, es lo que se omidía Un barquito sin vela, perdido solo a la deriva Muchas ciudades, suben y frecuentas Algunas suenan llantos de familias confusas en mis lagunas Cuántas tristes niños, cuántas tristes lunas Libre de pecado, nadie fue a tirar la piedra No huyas, no es capaz sin haber caído al suelo Aprende a levantarte y a sacar una sonrisa Nadie dijo que era fácil, puedes empezar de cero Revolución, el arte de la vida Cambiar lo que está mal, hay que aprender de la caída Cuando el frío aprende, todo está en tu contra Te encuentras desde dentro, y no donde se encuentran Y otros pesados por caminos empedrados Es vencida, paniniando y fantasma del pasado Dime, quién va a salvarnos si lo hacemos Siempre a la gente que nos cubra Y el árbol es por la que sabe si la paz Es medicina y resuelta La vida que nos tiene encima de la vida Dando vueltas en la arena Toda esta parte del proceso Díselo, papá Dice, ok Y toda esta gente que está aquí Quiero darles las gracias Para que la gente sepa lo que hacemos, vale Quiero que canten con nosotros Una cosa bien facilita Aquí hay mucha positividad Lo neto dentro Que ustedes tienen que decir conmigo, vale Es facilito, dice Con positividad Ustedes, díselo Con positividad Díselo, se oye Con positividad Sigo así lo oíno, digo más atrás Con positividad Díselo, díselo Ah Hay días que mi sombra no me sigue Comento que no hay aire Pa' qué respire Siento como alguien que me persigue Espera, déjate que mire En pleno día El sol no me calienta El agua no me moja No me quema la ojera La luz del día me ciega Mi casa te le deja Solo veo la queja La persona que me el vaso Medio y lleno Positividad Llevada al letrano Esa es mi forma De encontrar la paz En un jodido Y caliente infierno Si nos ponemos a pensar Nos ponemos malos Buscaremos libertad Sale infutado Buscaremos sociedad Sale marginado Si nos ponemos a pensar Díselo Con positividad Gloria que no se oye Con positividad Diga, si no hay nada Fuerte, huya Con positividad Muchísimas gracias Contivate Con positividad A ver, esto era una fiesta Que veníamos aquí Dice que Ya, ya Atré, vete, vete Salte del chozo La música en Canarias Sube a un ritmo Canta los señales No soy el che Ni guayameño Yo llamaba yo Toda vez que subo al rey Desde el pico Al tango Veratil y fulipa El rejumbio Se lo acaba de empezar La tierra de los canes Hoy vuelvo a sacar Las dientes Canarias En la tierra de los Hoy en la tierra de los canes Nunca moriré Nunca mueran las razas Pasan de todo Y así pasa lo que pasa Entonces te amas De varios riesgos Canta un canario Pa' que lo bailes un pico Si es que aquí Vito lo visto No tienen abandonado Y hace poco Buena música Pero no tan pelado Si no eres chico Ponte drogas Y eres malcriado Si cantas Lo que siento Sentirás Quieres cargar En tu canal Canta Levanta Entrando con tu canto Tantas estrellas En tu banda Tenemos un buen clima Una gente extraordinaria Tenemos todo eso Y tenemos mejores playas Verás que esto me quema Si no tuve Te da pena Le dan mucha importancia Una música tan buena Así lo hacemos Mucho más fácil Gozando de alquitar Y no No es que si va a llevar Rap De mis raíces del subsuelo Gran consuelo Para poetas callejeros Este es mi rap Con el bombo club Golpeando el corazón Palpitación real Yo sí Soy de la nueva vieja escuela Real Demencia Canarias Representa Si te preguntan ¿Cuántas vueltas esta mierda? Te digo Solota No que soportas Mil letras Yo soy amigo Del flow De reivindicaciones Que este estilo De hop Que suena en revolución Para que tú lo tengas Mira tú es hip hop Me muevo el cuello De arriba pa' abajo Relájate la mente Con un buen petardazo Tan destello Que te dan los palazos Arriba Hasta la rima Pronto Tarangazo Así que Paso De los cambrones Que la pib Herida podrida Por lo mal Que cicatriza Un trazo Por todo debate Aparece el estilazo Fuerte esfuerzo De mi vida Con Positividad 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 Vamos a ver el fondo Como dice Positividad 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 No cuantos Positividad ¡Vamos! 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 Esto es la música libre.